Nicole Neumann Indiana Inicios de Nicole Nicole Neumann Indiana Cubero Nicole Neumann mostró su nueva mascota en sus redes sociales. Nicole Neumann mostró un espectacular detalle de la habitación de su hija, Sienna Cubero Nicole Neumann confesó que le pidió. A Indiana Cubero al enterarse de su debut como modelo Noticias Los Leones de Millet, propaganda animal Marie Claire Champaul. Gaultier anunció que su próximo diseñador invitado será Nicolás Di Felice Caras confunden a Elías Picarillo, el novio de Jessica Sirio. Con un famoso DJ para brisas Fiat lanzó la nueva strada Compartí esta nota Nicole Neumann incursionó en el modelaje desde que era solo una niña. Viví varias situaciones que en ese momento no se hablaban y no se planteaban de esa manera, entonces por ahí uno no se daba tanto cuenta. Mi mamá tuvo que parar a varios personajes grandes, recordó sobre sus inicios. De todas formas, siguió adelante y logró todo lo que se propuso. Gracias a su pelo rubio, largo y brilloso, sus ojos claros que mezclan el azul y el verde y su simpática sonrisa. Nicole Neumann logró un éxito rotundo en el mundo de la moda. Ahora, es el turno de una de sus hijas. Indiana, que también se inició en la disciplina. La modelo subió una foto a sus historias de Instagram en la que se ve un colás de fotos suyas. Lo que llama la atención es que son fotos retro, es decir, de los inicios de Nicole en el modelaje. Ahora lo está haciendo Indiana Cubero y ella la acompaña. Por otra parte, en la foto se pudieron ver las similitudes físicas que comparte con su hija mayor. Nicole Neumann e Indiana Cubero tienen el mismo color de ojos. Además, hay algo en la forma de mirar de Nicole en las fotos retro en las que se nota el vínculo madre e hija que comparte con Indiana. Cabe Recordar que la hija mayor de la blonda subió hace pocos días las fotos de su campaña del año para SC Fitness SDM